El monumento a la Virgen de Chahuaya va a estar en una rotonda, donde es la antigua tranca, ahí se va a hacer una rotonda, y esa rotonda... La bifurcación del camino a Bermejo y al Chahuaya. Exacto, ahora va a tener otra bifurcación, que es la entrada a la segunda circunvalación. Entonces, va a tener una segunda entrada, cosa que los vehículos ya no deban entrar por la Avenida Las Américas, un trailer pesado, que rompe el asfalto, que además nos trae problemas, claro, nos trae problemas de circulación, sino que va a salir por la segunda circunvalación rumbo al norte. Ahora, camión que necesite servicio, hotel, gomería, mecánico, lo que ustedes quieran, comer, digamos, se va a hacer mucha infraestructura ahí, y esa es infraestructura privada. Oportunidad para todos los que hacen servicio a los camiones y al transporte, van a tener que estar en la segunda circunvalación, porque también, como una obra del gobierno, se está haciendo el puente que une tomatitas con San Mateo. Uno de cuatro, pero más vale, mejor uno que nada, ¿no? Fíjense ustedes, la segunda circunvalación tiene una inversión en puentes de 75 millones de bolivianos, son 16 puentes, tiene cuatro vías, y seguro va a seguir siendo la tarea de las futuras gestiones de la alcaldía para terminar. El total de la obra va a terminar costando unos 250 millones de bolivianos. Recién se están metiendo 75. ¿Qué obras nuevas prevé este POA 2025? La segunda circunvalación es una de ellas, tenemos empedrados, tenemos luminarias, 60 millones de bolivianos en luminarias, con lo cual se va a duplicar casi la cantidad de luminarias que tenemos. Tenemos asfalto, hasta la fecha, en estos tres años y pico de gestión, hemos podido construir 470 cuadras de asfalto, 47 kilómetros, digamos. Estamos adquiriendo 12 millones de bolivianos más en asfalto.